Si no se nos vayan, continuamos con más de esta gran música que han hecho de Johnny y Nora Canales, los únicos, originales, Montañez de la Rama. Yo quiero hablar un poquito sobre la historia de Montañez de la Rama. Los invita a un locutor de la redoteca, los invita a un programa, y le dice, oye, ¿ustedes dónde son? Pues somos de Lama. Bueno, ¿y qué hay para allá? Pues hay montañas. ¿Y dónde tocan ustedes? En el Lama. Yo sé ahí donde nacen los montañes de Lama. ¿Qué hay para allá? Pues hay montañas. Gracias por ver el video.